¿Qué tal mis navideños híbridos del caos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar analizando la figura de 6 pulgadas de la Indominium Rex por parte de la línea Dynoscape. Y bueno, y sin más charla, comencemos a ver los detalles del empaque. Por la parte de enfrente podemos ver que hay un blister cubriendo nuestra figura y pues nos permite verla igualmente. Por la parte de abajo podemos ver el logo de Jurassic World. En este lado podemos ver a la Velociraptor Blue y a un lado el logo de Dynoscape y por abajo Indominium Rex. Por este lado podemos ver la imagen de la Tyrannosaurus Rex en un, por así decirlo, en un fondo selvático. Por aquí arriba el logo de Jurassic World igualmente. Y aquí nos muestra a otros dinosaurios de la línea que vendría siendo el Tyrannosaurus Rex Café, el Tyrannosaurio Verde y el nuevo de esta línea que vendría siendo el Velociraptor Naranja. Por aquí podemos ver una imagen de nuestra Indominium Rex, por arriba igualmente Jurassic World, aquí abajo Dynoscape y por la parte de abajo podemos ver las especificaciones y donde fue fabricado. Y pues sin nada más que decir, vayamos a abrirlo. Bueno, comenzamos quitando estas liguitas, bueno, cinta más bien. Ahí está. Y para tratar de no romper el empaque. Ok, oh no, ya la rompimos. Oh, miren este detalle, acabo de ver que es diferente a los demás. Ahorita los voy a comparar con los demás empaques, porque veo que tiene este como brochecito para meterse. Igualmente el exilio de caja. Y podemos ver a nuestro Indominium Rex en su blister. Hacemos el empaque a un lado y la sacamos del empaque. Y pues bueno, teniendo aquí afuera nuestra figura, vamos a comenzar con sus detalles. Ya que bueno, pues a primera vista tengo que decir que me ha encantado, sobre todo el detalle de la piel, que sí se siente. Aquí miren, por ejemplo, no sé si se logre percibir, pero sí se le logra como detallar bien las escamas y osteodermos. Y realmente la textura es algo que se siente increíble. El color base venía siendo un color blanco grisáceo, sobre todo todo el cuerpo. Por la parte de los ojos podemos ver que los tiene de un color naranja. Los dientes pues no los tiene pintados. Y el ojo lo cubre con un color como cafecito. Vamos a hacer que enfoque. Ahí está, ya enfocado. Fíjense el detalle que le han puesto, sobre todo en la cabeza. Realmente, hasta puedo decir que es la misma Indominus Rex de Dino Rivals, la grande. Por aquí podemos ver, por la parte de su lomo, todo eso de color café. Y me agrada que le hayan extendido hasta esta parte de la cola. Realmente algo que se agradece. Otro detalle de color podemos ver en los pies. Ya que tiene las garras pintadas de un color como igual grisáceo más fuerte. No tengo que decir que es negro. Pero me hubiera gustado que igual le pintaran las garras de los brazos. Y chéquense ahorita que estoy viendo. También los brazos están bien detallados realmente. También sus protoplumas de los brazos, al igual que los de la cabeza los tiene. Realmente detalle muy bueno. Y articulaciones tiene en esta parte de la cola. Que se le puede girar, aunque algo que no voy a usar realmente. Articulación en las piernas para poder posarla de... Por ejemplo, digamos, si la queremos mirando hacia arriba. O si la queremos viendo hacia abajo. Igual las dos piernas pueden mover. Y ahorita que estoy con las piernas, aquí podemos ver el logo de Jurassic World. Vamos a hacer que enfoque. Realmente no quiero enfocar. Bueno, por ahí lo estarán viendo. Y en el otro pie, pues no tiene nada más. No es como los dinosaurios de escáner. Porque estos no entraron a la línea y pues... Pues bueno. Y tiene articulación en los brazos. Ambos brazos se pueden hacer de adelante hacia atrás. Ahí los tiene. Y pues bueno, realmente tengo que decir que es una figura muy buena. Y ahora vamos a pasar a la comparación con otras figuras. Vamos a comenzar comparándola con la Tyrannosaurus Rex de la línea Dino Rivals. Que fue de las primeras de 6 pulgadas que salieron a la venta junto con el Indoraptor. La Velociraptor Blue. Y creo que hubo otro por ahí que creo fue un Velociraptor verde. Pero no fue de mucho del agrado de todo. En el tamaño podemos decir realmente que la Indominus Rex si se ve un poco más grande. Realmente ahí lo pueden estar viendo. A ver, vamos a bajar un poco la cámara. Bueno, ahorita la acomodamos para que lo puedan ver bien. Y bueno, realmente los dos se ven muy bien juntos. Chéquense cómo están. Ahora sí se pueden echar unos guamazos. Pasando con otra figura, vamos a compararla con la Velociraptor Blue. Vamos a poner acá atrás al Rex. Y pues bueno, como saben, la Velociraptor Blue pues está un poco más grande que esto. Porque bueno, son 6 pulgadas todos los dinosaurios. Y figuras humanas son así. Aunque la única figura humana es Owen. Y bueno, aquí tengo que decir que Blue es un poco más alta. No tengo que decir que tanto. No es muy alta que la Indominus. Pero sí, por un dedito más o menos. Y pues bueno, aquí viendo Blue no tiene ni detalle de los pies. Tanto con la Indominus si la tiene. Vamos a pasar con otra figura. Con el Stygimoloch. Tengo que decir que igualmente, al igual que con Blue. Esta no está al tamaño de estos. Ya que bueno, estos son dinosaurios un poco más grandecitos que estos. Ya que estos los hicieron enanos. Pero bueno, se ven bien juntos. Realmente tengo que decir. No se ven mal ni se ven extraños. Bueno, un poco. Y ya la última figura vendría siendo la figura del tiranosaurio verde. Que en este caso es Buck. Y pues igual que la tiranosaurio de acá. Es la misma. Y ahora sí, los voy a matar a los dos. Y pues bueno, ya vendría siendo esa la comparación con todas las figuras de 6 pulgadas. Realmente, pues espero conseguir la Indoraptor que salió por parte de Dino Rival. Que ya no regresó ninguna de las líneas. Ni Primal Attack. Ni Dino Escape. Que es la más reciente en la que apareció y ya. Bueno, apareció en Primal Attack. Pero su distribución no fue tan buena. Y pues sobre eso. Tengo que decir que. Si quieren ahorita conseguir su Indominus Rex de 6 pulgadas. Vayan a su bodega a Aurrera o tienda departamental más cercana. Ya que realmente la Indominus Rex la están distribuyendo muy bien. Junto con los demás. Al igual que con el Velociraptor naranja. Que pudimos ver en el empaque. Estos dos ya se podría decir que ya son reempaquetados. Y Stiggy sufrió un cambio de color más apegado al de la película. Ya que bueno, el color azul no aparece en ninguna de las películas. Siendo en el reino caído su única aparición. Y pues bueno, el precio es de 69 pesos. Realmente algo económico. Y si tú lo que buscas es un dinosaurio pequeño. Y no quieres gastar más de 200 o 300 pesos. Bueno, pues esa es la opción. Ya que bueno, te viene un gran detallado. Una figura increíble. De articulaciones, pues tengo que decir que a lo mejor no son las mejores. Pero bueno, un poco realmente sí es bueno. Y pues bueno, como saben, me hubiera encantado que viniera con ese detalle de abrir la boca. ¿No? Y pues bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que les llegue notificación de cuando subimos video. Y sí, cierto. Hemos estado un poco desactivados. Ya que bueno, hemos estado preparando cosas para Navidad. Ya que por cierto, el 25 de Diciembre en la noche cumplimos nuestro primer aniversario en YouTube. Así que bueno, espero realizar algo. Por ahí déjenme en los comentarios que les gustaría que hiciéramos. Que les gustaría que mostráramos. Etcétera, etcétera. Y por cierto, tampoco olviden pasarse a mi TikTok y a mi Instagram. Donde subo contenido de Jurassic World y de las figuras, noticias, etcétera, etcétera. Así que nada, yo me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.